Hace tan solamente unos minutos atrás se acaba de estrenar el nuevo combate de Ash contra Cynthia el cual conforma la segunda parte del combate que tiene un total de tres partes completas por lo cual el día de hoy vamos a analizar lo que fue el capítulo 124 de Pokémon Viajes y vamos a ver si podemos llegar a la meta de mil me gustas que lo agradecería de todo corazón porque tenemos información exclusiva y el análisis va a ser súper preciso que tenemos en el día de hoy así que damas y caballeros aprovechen y dejen un buen me gusta, suscríbanse al canal y sobre todas las cosas activen la campanita que me están ayudando una auténtica barbaridad dicho y hecho esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy de primeras nos encontramos con la primera imagen, el primer fragmento con el cual abre el capítulo donde efectivamente nos posicionamos en el estadio de Ciudad Puntera donde vamos a poder disfrutar el gran enfrentamiento de Ash contra Cynthia donde recordemos que por un lado Ash ya posee a tres Pokémon debilitados mientras que Cynthia solamente cayó Spiritomb y Gastro es decir que de momento todo tiene pinta que la campeona de Sinnoh va a acabar consiguiendo la victoria pero todo puede cambiar precisamente en este mismo capítulo porque nada más comenzar nuestro protagonista Ash le dice a su queridísimo característico Pikachu que hizo un excelente trabajo al acabar derrotando al Spiritomb enemigo y acaba acariciando haciendo demostración de esta gran relación que poseen estos dos queridísimos personajes a lo cual esto lo ve el rancho del profesor Oak y se enternece al ver esta gran relación que posee nuestro protagonista junto a su Pokémon característico y es muy curioso que veamos como en la parte central de la imagen prácticamente quien se lleva el protagonismo es Charizard, Infernape y diría yo que incluso también Snorlax por lo cual esta imagen sigue reforzando la teoría que de cara a la gran final del campeonato mundial Pokémon siempre y cuando Ash acabe venciendo la campeona de la región de Sinnoh Cynthia existe la pequeña posibilidad que veamos a los diferentes Pokémon del rancho en el combate contra el actual defensor del título Lionel pero estos son simplemente algunos rumores que están corriendo por la comunidad el primer Pokémon en entrada a combate en el capítulo 124 por el lado nuestro protagonista es Dracovic quien va a poseer una estrategia un poquito más ofensiva va a ir un poquito más a desgastar a ir tirando más y más daño a los diferentes Pokémon de Sinnoh mientras que por otro lado la campeona de Sinnoh no se va con chiquitas y decide sacar a su Pokémon característico Garchomp quien logra desarrollar un muy buen combate hace una estrategia prácticamente perfecta y sinceramente me gustó muchísimo su actuación a continuación vamos a describir y analizar cuáles son los movimientos que es lo que hace el Pokémon de tipo dragón y nada más salir Garchomp va a combate las palabras de nuestro queridísimo protagonista es que tiene que tener mucho cuidado y tiene muchísimo respeto ante el Pokémon pseudo legendario puesto que es el Pokémon que acabó me evolucionando en el combate contra Iris y acabó proporcionando la victoria para la campeona de Sinnoh a lo cual Cynthia ya sabe que Ash está pensando esto incluso sonríe ante esta antelación que acaba proporcionando el protagonista y se acaba desarrollando la gran y preciosa estrategia que tiene Cynthia puesto que de primeras Dracovish comienza de una manera muy ofensiva al utilizar Colmillo Hielo quien es un x4 contra el pseudo legendario pero Garchomp demuestra su increíble velocidad acaba evitando este movimiento y ejecuta el ataque de Garra Dragón que acaba impactando muy fuertemente contra el Pokémon de la octava generación y repito acaba recibiendo muchísimos daños un golpe súper eficaz está a favor de un Garchomp del Garchomp de Cynthia que posee un ataque físico bestial el fósil de Galar no acaba cayendo debilitado como tal pero sí que acaba estando prácticamente tiritando acaba recibiendo un daño atroz prácticamente y posteriormente Cynthia le ordena a su querísimo Garchomp que utilice el ataque de Trampa Rocas que pienso yo que va a acabar siendo muy decisivo para el desarrollo del combate puesto que es un ataque que prácticamente no se ve en el anime sino que se ve muchísimo más en el competitivo de los videojuegos de Pokémon y es curioso que la campeona de la cuarta generación esté desarrollando este movimiento que acaba siendo muy clave en el desarrollo del combate inmediatamente después de que Garchomp hizo una muy buena actuación puesto que esquivó el colmillo de hielo acabó acertando un Garra Dragón y posteriormente plantó las rocas Cynthia le dice Garchomp esto es más que suficiente necesito que vuelvas a tu Pokémon y decide reemplazarlo con el Pokémon de la cuarta generación el Pokémon de tipo Planta Veneno Roser quien curiosamente no posee la quemadura esta imagen es del capítulo anterior puesto que a recuerda que lo había quemado con el fuego fatuo de Gengar pero esta vez Roseride no se encuentra más quemado esto quiere decir que el Pokémon de tipo Planta posee la habilidad cura natural que lo que hace es que cada vez que vuelve a su Pokémon cada vez que es reemplazado del campo de batalla va curando sus problemas de estado por lo cual si este es paralizado, congelado o quemado no va a servir prácticamente de nada y esto lo explica precisamente la campeona de la región de Sinnoh puesto que claramente esto era parte de su estrategia a pesar de esto Dracovic vuelve a seguir su estrategia de ir constantemente a la ofensiva y va a ir desgastando para poder allanar el terreno de juego para que Sirfech y Lucario puedan llegar a hacer una mayor labor y Dracovic repite el Colmillo de Hielo sobre el Pokémon de tipo Planta pero este se le adelanta y conecta un fuertísimo Pulla Nociva sobre el Pokémon de tipo Dragón el movimiento curiosamente acaba envenenando al fósil de la región de Galar pero a pesar de esto Dracovic con sus últimas fuerzas acaba conectando un fuertísimo Colmillo de Hielo quien es un golpe muy súper eficaz contra el Rosarid enemigo ambos reciben un daño muy fuertemente ambos propiciados por el rival que tienen justamente por la parte de delante y Dracovic se resiente ante el veneno recordemos que Dracovic viene de recibir un fuertísimo Garra Dagón de Garchomp ahora recibe un Pulla Nociva de Rosarid que lo acabó envenenando igual de momento hasta este instante del combate la labor de Dracovic es muy pero que muy buena y acaba teniendo un rendimiento bastante decente teniendo en cuenta los anteriores combates que estuvimos viendo en el campeonato mundial Pokémon y de Dracovic prácticamente no se acababa luciendo por lo cual pienso yo que esto vendría a ser la redención del Pokémon de tipo Dragón agua a pesar de esto Rosarid sigue intentando debilitar al Pokémon de tipo Dragón y reitera el movimiento de juego Has quien pega por Stab tiene una potencia absolutamente bestial pero a esta Dracovic no le importa el ataque le pega a Neutro al poseer el tipo Dragón y utiliza el movimiento de carga Dragón justamente valga la redundancia y acaba impactando fuertemente sobre el Pokémon de la cuarta generación y genera que Rosarid enemigo acabe cayendo debilitando otorgándole una victoria a nuestro protagonista Ash otorgando también el empate de 3 derrotas para cada entrenador por un lado Cynthia posee a Gastron, Rosarid y Spiritomb como Pokémon debilitados mientras que Ash por su lado cayó Dragonite, Gengar y por último Pikachu es decir que del lado de Cynthia todavía queda Milotic, Garchomp y Tobikis mientras que Ash todavía posee a Dracovic, a Sirfetch y por último a su queridísimo Lucario tengamos en cuenta que Tobikis, Garchomp y Milotic ninguno de los 3 recibió prácticamente ningún movimiento es decir que los 3 están completamente enteros de vida y esto acaba siendo fundamental para el desarrollo de los siguientes acontecimientos Ash instantáneamente quiere cambiar a su Pokémon de tipo Dragón puesto que está envenenado, no quiere que sufra más daño mira a Dracovic haciendo mención a esta redención que está obteniendo se niega completamente a ser reemplazado y quiere combatir contra el próximo Pokémon de Cynthia que es ni más ni menos que Milotic quien ya sabemos que desarrolla una muy buena estrategia estuvimos viendo como lo estuvo efectuando en el combate contra Iris y también va a estar intentando ejecutarla en el combate contra nuestro protagonista Dracovic reitera el ataque de carga dragón quien curiosamente posee 75 de precisión pero igualmente no acaba fallando pero Milotic se le adelanta o utiliza el movimiento de voz cautivadora lo cual acaba frenando de lleno el movimiento de tipo dragón del queridísimo fósil de Galar y Milotic ahora sí que desarrolla esta estrategia que estábamos comentando donde acaba enroscando al Pokémon rival que posee enfrente Dracovic también se resiente ante este envenenamiento que posee del Pokémon anterior de Cynthia y Milotic comienza a pegar un fuertísimo cabeza hierro sobre el Pokémon de tipo agua que si bien es cierto es poco eficaz acaba causándole mucho daño pero sin embargo el Pokémon de Galar acaba utilizando en última instancia Colmillo y Hielo quien si bien es cierto es poco eficaz acaba atenuando un poquito de cabeza hierro y estos dos golpes acaban efectuando una grandísima explosión y desarrollando muchísimo impacto acaba siendo una explosión gigantesca prácticamente que acaba hiriendo a ambos Pokémon pero por el lado de nuestro protagonista es quien queda mal parado puesto que Dracovic no logra aguantar el movimiento y cae debilitado mientras Milotic se encuentra al 100% en reemplazo este sale el patito de tipo lucha quien lamentablemente recibe el daño por las trampas roscas que puso Garchomp a lo cual Sirfetch le comenta a Ash que se quede tranquilo que tiene un as bajo la manga puesto que sabemos que Ash su punto clave cual es su as bajo la manga que acabe derrotando a Cynthia es la improvisación puesto que este es el punto débil de la campeona de la región de Sino así que el queridísimo patito de tipo lucha Sirfetch acaba desarrollando el movimiento girovil quien lo acaba utilizando en una muy buena estrategia improvisando como si fuera un giro rápido pero con el movimiento girovil ya que acaba desprendiendo todas las trampas rocas que se encuentran en el campo de juego para que los siguientes Pokémon que salgan al campo de juego no se acaben hiriendo y esta técnica acaba sorprendiendo muy gravemente a la campeona de la región de Sino quien queda prácticamente anotada reitero que este es el punto débil de Cynthia puesto que no sabe muy bien cómo manejar la improvisación y claramente este es el punto fuerte de nuestro protagonista y igualmente a pesar de esto Milotic reitera el movimiento hidrobomba quien intenta conectarlo contra el girovil de nuestro queridísimo Sirfetch pero el Pokémon de tipo lucha esquiva el movimiento y ejecuta un fuertísimo corte furia sobre el Pokémon de tipo agua a pesar de esto el Pokémon de la tercera generación recibe el movimiento y reitera el cabeza de hierro que si bien es cierto es poco eficaz sobre Sirfetch el Pokémon de tipo lucha logra defenderse con su escudo del movimiento de tipo acero y posteriormente el potenciado corte furia lo vuelve a reiterar acertando un golpe muy fuerte sobre el Pokémon de tipo agua quien es mandado hacia el otro lado del campo de juego puesto que recibió un movimiento bastante bastante fuerte recordemos que corte furia a medida que el movimiento se va repitiendo este acaba duplicando su potencia lo cual Milotic recibe muchísimo daño recordemos que viene del combate contra Dracovic sin embargo este todavía no cae debilitado puesto que posee unas defensas muy pero que muy buenas una repite el movimiento de voz cautivadora quien es un super eficaz contra Sirfetch pero el patito de tipo lucha ahora si que se cansa del Pokémon de tipo agua recibe el voz cautivadora pero en ese mismo instante reitera el movimiento de asalto estelar y lo aprendió hace prácticamente nada este movimiento exclusivo ejecuta un golpe crítico sobre el Pokémon de la tercera generación quien Milotic acaba cayendo debilitado otorgándole otra nueva victoria para nuestro protagonista Ash quien se adelanta prácticamente en las posiciones ahora si que si se desarrolla el clímax más clímax de todo el encuentro del día de hoy puesto que una vez que Milotic cae debilitado Cintia solamente posee a dos Pokémon Garchompitovix mientras que nuestro protagonista todavía posee a Sirfetch y aún le queda su querísimo Lucario que de momento no salió a combate obviamente el Pokémon pseudo legendario es quien sale por parte de la campeona del argentino y acá Sirfetch hace un combatazo auténticamente clave puesto que repite nuevamente el movimiento de corte furia muy pero que muy potenciado a lo cual parecería ser que Garchomp se intenta defender con roca afilada pero esto a Sirfetch no le importa nada Sirfetch está completamente decidido a causar muchísimos estragos en los Pokémon de Cintia y con el corte furia va evitando los rocas afiladas que le está tirando el queridísimo pseudo legendario de la región de Cino hasta conectar un fuertísimo corte furia pero a pesar de esto Garchomp a último momento, en el último instante acaba defendiéndose al ejecutar el movimiento de Garra Dragón que lo utiliza de una manera defensiva por lo que estamos viendo el Garchomp de Cintia parecería ser que en este combate está jugando una estrategia no tanto ofensiva sino que más que nada defensiva puesto que utilizó Trampa Roca solamente utiliza Garra Dragón de manera defensiva como lo estamos viendo bastante curioso como está ejecutando a Garchomp puesto que contra Iris cedió la madre contra Haxoru ambos dieron un combatazo de Garra Dragón de psicocorte fue una locura y en este caso el pseudo legendario no está yendo de una manera tan arriesgada a pesar de esto Garchomp posee una potencia absolutamente bestial se saca de encima a Sirfetch al utilizar nuevamente el movimiento de Garra Dragón posteriormente no solamente pega por la parte física sino que también va a pegar por la parte especial al utilizar Cometa Draco tal como lo vimos en el combate contra la campeona de la región de Tesselia y Sirfetch nuevamente vuelve a ejecutar el movimiento de asalto estelar quien logra cubrirse del movimiento especial de tipo dragón que mientras el Cometa Draco va lloviendo va cayendo en el campo de juego Sirfetch logra abrirse paso logra ir esquivando estos movimientos hasta acertar un muy buen golpe sobre el Pokémon pseudo legendario acá estamos viendo que Garchomp prácticamente en el último instante no pudo moverse quedó completamente inmovilizado Sirfetch acaba causándole muchísimo daño al Pokémon de tipo Tierra Dragón generando una explosión que es auténticamente épica este momento es completamente clave para el desarrollo de todo el encuentro y ambos quedan completamente de espaldas enfrentados por un lado tenemos a Sirfetch de nuestro protagonista y por el otro al pseudo legendario característico de la campeona Simpia quien de los dos va a caer debilitado este instante en concreto es una tensión preciosamente divina pero finalmente el patito de tipo lucha con sus fuerzas acaba cayendo debilitado por el lado de nuestro protagonista desarrollando ahora sí que sí el clímax completo del combate algo que hay que destacar es que Sirfetch como es tan orgulloso del patito de tipo lucha no cae de rodillas no cae debilitado como la mayoría de Pokémon que acaban cayendo desmayados al campo de juego sino que este se queda en el fragmento que lo estamos viendo puesto que quedó completamente inmovilizado pero quedó de pie en el combate contra Garchomp a lo cual nuestro protagonista Ash le acaba agradeciendo al patito de tipo lucha puesto que desarrolló un combatazo contra el Pokémon característico de Cynthia y Cynthia nuevamente reitera el reemplazo de Garchomp y decide sacar a su último Pokémon destaquemos que Garchomp no cayó debilitado simplemente fue reemplazado por Toe quien se va a tener que enfrentar contra el Lucario característico de nuestro protagonista justamente el Pokémon de tipo lucha 0 cuenta con el apoyo de su queridísimo amigo Cinderace que sabemos que conllevan una relación bastante cercana a lo largo de todo Pokémon viajes y nuestro queridísimo Lucario se va a tener que enfrentar al Pokémon de tipo Adabolador quien posee la mecánica principal de la campeona de la región de Cino Lucario decide comenzar de una manera muy ofensiva al utilizar el movimiento Puño Bala que acaba causándole muchísimo daño a Toe a pesar de esto este intenta defenderse al utilizar el movimiento aire afilado sin embargo Lucario demuestra una fuerza auténticamente clave y acaba dispersando los movimientos de aire afilado al utilizar Puño Bala se acaba haciendo un espacio y logra efectuar un movimiento que le acaba causando muchísimo daño al Pokémon de la cuarta generación pero sin embargo este continúa de pie y continúa volando por el terreno de juego a lo cual Lucario intenta conectar un fuerte esfera oral desde una distancia mucho más lejana pero Toe X conecta un fuerte aire afilado que si bien es cierto es neutro contra Lucario acaba causándole un daño atroz que casi casi que cae debilitado pero finalmente Lucario se pone de pie haciendo referencia a que este va a ser el Pokémon característico Ash no puede perder el combate y Lucario se va a tener que enfrentar el solito a Toe X y a Garchón para poder alcanzar la gran final del campeonato mundial Pokémon Toe X reitera el movimiento de aire afilado que pega por esta para favor si bien es cierto es neutro es un potente movimiento y Lucario nuevamente con Puño Bala acaba dispersando este ataque y Cynthia ahora sí que sí cansada de Lucario decide ir de su mecánica principal vuelve Toe X a su Poké Bal sorpresa para absolutamente todo el mundo Cynthia posee la mecánica del Dinamax y acaba trayendo al terreno de juego a ni más ni menos que a Toe X Dinamax en el combate contra nuestro queridísimo Lucario a lo cual el Pokémon de tipo lucha a cero se planta en el terreno de juego está dispuesto a dar lo que sea para acabar consiguiendo la victoria y así el pase hacia la gran final a lo cual Ash dice que todavía le queda un as bajo la manga y señala claramente la pulsera con la piedra activadora de Megalucario pero lamentablemente el episodio ya mencionado finaliza justamente por la parte de acá visto que en el episodio 125 vamos a ver el combate de Lucario contra Toe X y de Megalucario contra el Garchomp característico de Cynthia así que damas y caballeros activen la campanita porque no se pueden perder todas las nuevas noticias que van a estar saliendo con el pasar de las horas damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me voy a pasar a despedir perdón por el video que me quedó un poquitín más largo pero es que este combate ameritaba un análisis en completa profundidad así que aprovechen y dejen un buen me gusta que siempre se agradece una auténtica barbaridad el día de hoy me voy a pasar a despedir les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós ¡Suscríbete al canal!